y otra vez he ido a farmear vale y me han matado vale un pavo con una ropa militar y he dicho ya está y ahora voy a ir vale porque me estaba farmeando vale pues ahora voy a volver vale y voy a volver bien armado pero espera me voy a coger esto a poner a cocinar con la super madera y a farmeado vale entonces como he ido a una zona amarilla para ganar también recursos y de todo pues se pilla un poquillo entonces pues he dicho pues no esto no va a quedar así entonces pues ojo mirar mirar esto sí es si me matan yo también me mató esto no se va a quedar esto no se va a quedar así vale como esto no se va a quedar así pues vamos a llevar esa armadura esto y lo vamos a ir a farmear vale me quedaré sin armas me quedaré sin armas lo sé lo voy farmeando se consigue todo en realidad ostia espera que no llevo no sé que me hace falta para la mochila pero esto no me hacía falta vale pues tengo que ver una cosa vaya si va yo también pero bueno esto no se va a quedar así tío no se va a quedar así vale yo me llamo eric y no se va a quedar así vale y pues yo creo que ya estaría bajo esto me quito el garrote y pues yo creo que ya estaría bajo esto me quito el garrote todo esta comida me voy a llevar vale porque no quiero pillar bueno espera aquí cuánto hay me voy a llevar también la que hay aquí me voy a llevar 44 de comida bueno ya está con esto y chavales esto no va a quedar así vale sé que si muero pierdo la vida ay pierdo un millón de cosas vale pero bueno lo que tiene para caminar ya lo veremos que chupes vale ya vale chavales esto lo tendría que haber gastado para el bunker alfa las cosas militares lo sé pero que en el bunker alfa fui el otro día el otro día no está bastante difícil y no la podía hacer vale entendido vale chavales un tóxico vale eso que es un moldeo rápido vale me lo voy a dar así pa mierda veis como así se soluciona todo este día es que era elictivo mierda ahora me voy a activar esta comida vale vale yo creo que la acabo de caer porque mira es que me vale más hacer este garrote que una armadura tío o no pero hostia puse fácil el garrote bueno chavales ayer me puse a parmear como loco esto vale la tejida gruesa y también cuero las pacas de hierro ya tengo algunas me puse a parmear como un loco de todo de todo no en plan fibra cuerdas ehm placas placas de hierro ¿no? la parmeé el otro día fibra cuerdas y más espera que me acorde ahora fibra cuerdas tejido grueso y cuero ¿vale? me puse a parmear como un loco ahí es que lo necesito ¿vale? porque para hacer estas armaduras viene bien a ver este lobo me voy a comer este y eso no me voy a llevar el cuero ¿esto qué es? vale ¿hay que ahí? no, espera a mi herrante le voy a dar con esto ¿por qué? chavales le di con eso porque así no gasto más vale así no gasto más garrote ¿vale? el garrote es importante si viene un jugador o algo vale 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 eso que es no le voy a dar con esto creo hostia hostia hay un gordo este sí que le voy a dar con el garrote está dolor hondo ¿vale? no por favor es que antes había ganado la tarjeta de un quebrado más metal tío vaya mierda de caja ¿es un zombi herrante? vale 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 lo voy a dar con esto igualmente toma 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 a ver por cuánto me va la armadura vale va bien hasta la podría llevar en el búnker tío si no se me gasta que no creo que vuelva al búnker por decir eso vamos tío una arma o el depósito a la artilla que es imposible motores vale vale saca a ver tío lo siento pero he tenido que hacerlo son mierda ante nada el verdad tío a ver si viene el jugador tío con la ropa táctica como ha pasado antes mira por mí que ha sido una ropa tío o armas que antes me ha venido con un martillo tío me ha encerrado iba a salir pero no podía además he gastado 20 estofados tío bueno pues voy a empezar a matar ciervos la verdad lo siento ciervos esto va por vosotros a ver por lo que he ganado no soy rentable y gasto un martillo depende si no viene el jugador no pero bueno tío si hacemos la ropa táctica ya la tenemos por otro día bueno yo creo que he farmeado aquí eh cuarenta y cuarenta siete cuatro y cuero bueno está mal una venda el garrote el garrote tampoco lo he gastado demasiado además puede hacer bastante yo creo vale pensaba que en el jugador tío ya me había hecho ilusiones vale aquí está el aplastador rondo que me ha estado con gordura a ver no te rompas joder bueno pues vamos a dejarle farmeando bueno pues chavales un año de piño adiós ciervo bueno pues tiene todo pinta de que no va a venir nadie bueno chavales cuando venga alguien o pase algo volvemos vamos a parmear algo vale chavales pues lo que hemos hecho es hacer una hacha y seguir toda la nogadera no te pensé mía no está mal si no sé qué dejar a ver espera mola tú vete a la otra punta de personaje vete buscaremos qué voy a hacer esto tío eh mierda me acabo de caer porque acabo de gastar cosillas que necesito no tío aquí pues vamos a guardar un poquillo voy a hacer la otra espera voy a dejar aquí esto vale y voy a dejarlo farmeando madera hasta que se le luego quito la hacha y cojo la otra así es mejor porque farmea más madera nos traemos más madera para casa ahora mismo estoy escaso de madera por la verdad zombie que he tenido que reparar la casa es que es casi no me queda casi nada de madera o sea me tengo que hacer eso vale porque cojo porque yo no tengo solo tengo algunas y para moto me faltan además me falta el motor la horquilla y el depósito bueno todos los motores solo tengo una de una que me falta yo creo le pongo a puño joder tío no podría tiene que venir tiene que venir uno que no tenga la ropa tío que asco vamos a irnos para casa vale creo no queda nadie ni nada vale pues nos vamos a ir para casa a ver espera vale vamos a dejarle que coge pero no sé que va a coger que coge que se ha puesto a coger leño de piño ah vale bueno guay me bueno espera no vaya bueno da igual que cojo así ya tenemos para casa no está lleno mi inventario todavía no hay recursos que obtener mi aponegara pues vamos a dar una última vuelta y a ver si encontramos alguien nos vemos no hay 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 ahhh, what the fuu, what the fuu parezco tonto tío waka 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 waka